Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, estimados, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, le escuchamos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dar un minutillo más para que se unan sus demás compañeros. Mucho gusto, tengan todos muy buenas noches. Esperemos que las cosas marchen bien este día debido a la situación que hay, pero esperemos que no vaya a haber lluvia ni corte de energía. Solo damos un minuto más y empezamos. Gracias. 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 Lo que son instrucciones que he recibido. Espero que ustedes también de parte de inglés corporativo es que el día jueves lo vamos a reponer el día viernes. ¿Qué vamos a ver entonces esta semana? En primer lugarvamos a ver la función indirecto que es una función muy útil. Cuerduense que ustedes pueden excel es muy bondadoso y nos da muchas maneras de hacer las cosas y usted se acomoda pues a la a la forma a la fórmula a la función que más domina. También vamos a ver la función indirecta con validación de datos. Validación de datos creo que es un tema que ya se ha visto, ya lo han visto en cursos anteriores, entonces hoy lo vamos a combinar con la función indirecta. También vamos a ver funciones independientes, concatenar, sustituir, coincidir, que estas funciones nos sirven muchas veces para hacer operaciones también de búsqueda. Y vamos a ver lo que son referencias relativas y referencias absolutas. Y por último vamos a ver cómo podemos anidar funciones también con la función indirecta, función concatenaria, y podemos anidar otras funciones como suma, promedio, etc. Estos serán los temas entonces que estaremos viendo. Si hay alguna duda, por favor me dicen. Bueno, pues me gustaría que rápidamente nos presentemos porque el grupo es pequeño en realidad. Adelante, si quiere empieza por ahí el señor Isaac Fermín Munguía. Arango. Buenas noches a todos. Mi nombre es Isaac Munguía. Soy de San Miguel y con respecto a lo que usted preguntaba, sí ha estado en otros cursos anteriormente. Actualmente trabajo en la caja de crédito de San Alec. Ok, muy bien. Mucho gusto, Isaac. Gracias. Y bueno, Douglas Castellanos. Muy buenas noches. Saludos acá en San Salvador. Mi nombre es Douglas Castellanos. Trabajo para una empresa que se llama Concentrix. Y bueno, este fue mi, creo, mi último nivel ya de lo que venimos aprendiendo antes. Feliz de estar aquí en el grupo. Muchas gracias. Ok, mucho gusto, Douglas. Veamos al señor Mario Rivera. Si podemos conocerlo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mario Rivera de Usulután. Mucho gusto y feliz de estar aquí en el curso. Gracias. Ok, excelente, Mario. El señor Raúl Edgardo Tarseño. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Raúl Vides. Para mí es un honor estar acá con ustedes compartiendo este... No es el último, sino que es parte de la... De una de las etapas, porque creo que después sigue... Sigue en otros niveles. Y pues vamos hasta... Hasta donde alcancemos a llegar. Hasta donde... Hasta donde terminen los cursos. Así que es un placer y un gusto financiado. Excelente. El señor Carlos Alfredo Ramírez. Sí, buenas noches. Bueno, para mí es un gusto estar acá, ¿verdad? Aprendiendo un nivel más acerca de Excel. Pues en el diario del trabajo, pues es importante conocer este... El uso de Excel. A veces uno... En el trabajo se encuentra con bastantes dificultades con este programa, pero... Aquí estamos, ¿verdad? Para aprender de ustedes, de la enseñanza que nos va a dar. Y pues en cualquier duda siempre vamos a estar preguntando y... Esperando compartir algo de lo poco que sabemos y también de algo de las experiencias. Pues es un gusto. Muchas gracias. Ok, un gusto, Carlos. Aquí vamos a aprender todo, ¿verdad? Este... El estar compartiendo los conocimientos que uno tiene también le ayuda a estar aprendiendo, a estarse retroalimentando y... Y en conjunto vamos a aprender. La señora o señorita Claudia Mariel Humaña. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia. Pues un gusto aquí, ¿verdad? Estar nuevamente con ustedes y a seguir aprendiendo. Ok, excelente. Y Ingrid Marisela Urquilla. Buenas noches. Gusto de saludar. Tengo dos. Ingrid Marisela. Tiene... Sí, es que... Están dos sesiones. Lo que pasa es que en la compu por la plataforma del Exalbert y en el celular, ¿por qué? Este... Para el audio, porque en mi compu no sirve ni imagen ni la bocina. Entonces, activo la bocina del celular. Entonces, activo la bocina del celular. Igualmente, este... Estoy cursando una maestría de administración financiera y por eso a veces, si me chocan como los parciales, ahí le voy a poder pedir permiso de vez en cuando. Pues aquí estamos adentrándonos en el Excel porque es una de las herramientas de mucha funcionalidad que hoy en día en los trabajos de mucha exigencia y también, sobre todo, como decía el otro compañero, pues nos facilita la vida. Muchas veces, a veces nos quedamos como desfasados y pues la falta de práctica es lo que a veces nos hace que nosotros nos perdamos un momento, ¿verdad? Por eso es que me he vuelto a inscribir yo, nunca había llegado a este nivel avanzado, solo tenía algunos conocimientos, por lo de la maestría me han enseñado ciertas fórmulas, pero no logro como comprender de manera ágil. Entonces, ya cursando desde... comencé desde básico, porque no recordaba ciertas cosas. Entonces, pues ahí estamos, ¿verdad? Aprendiendo, pues eso es un reto como siempre, estar siempre activos. Ok. Excelente, Ingrid. Bueno, miren, antes de continuar con los demás, aprovechando las palabras de Ingrid, pues sí, esta es una herramienta muy valiosa y lo importante es que ustedes sepan utilizarla. Porque hay muchos profesionales que, a pesar de tener una computadora en su escritorio, a pesar de haber recibido cursos de Excel, no le sacan el provecho debido. Por ponerles un ejemplo, en un lugar donde yo trabajaba, había una recepcionista que tenía su máquina, su computadora, era una profesional y las facturas, pues ciertos recibos se entregaban, los hacían en Excel. Pero resulta que ella, cuando se ponía a hacer la factura en Excel, le ponía las cantidades y a la hora de poner el total, se iba a una calculadora, un cuantómetro, ahí sumaba y ponía el valor. Entonces, eso es estar desaprovechando las herramientas que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso hay que, lo que tenemos que hacer nosotros, Excel, al igual que el inglés, al igual que las matemáticas, hay que practicarlas constantemente para que se nos queden. Si no, pues, si solo nos quedamos con los ejercicios, no, no, acuérdense que se aprende practicando. Entonces, todo lo que veamos, usted va a ir a hacer sus ejercicios para que pueda tener más dominio de esta excelente herramienta. Bueno, continuamos con Fátima, Vanessa. Hola, buenas noches. Les saluda Fátima de San Salvador. Y, pues, aquí, a la disposición de aprender nuevas cosas, así como se dice que Excel es, bueno, varios dicen que es muy útil en el trabajo y nos facilita a veces hacer las cosas. Hay un montón de cosas que yo no sabía y, pues, en Excel intermedio aprendí. Y, pues, ¿qué más de seguir aprendiendo? Un gusto estar aquí. Ok. Excelente. El señor Carlos López. Hola, muy buenas noches. Bueno, aquí, un gusto estar con todos y esperando aprender, ¿verdad? Para tener nuevos conocimientos y poderlos poner en práctica en nuestro trabajo. Ok. Excelente. Mónica Arevalo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica. Y, sí, como mencionaba mis anteriores compañeros, ¿verdad? El motivo de estar acá es para continuar aprendiendo, ya que Excel en realidad es una herramienta realmente que se necesita en el campo laboral. Prácticamente siempre, siempre la utilizamos, entonces, bueno, aprender y no estar como desfasado. Ok. Excelente. Bueno, no sé si se me escapa alguien, ya me aparecieron más participantes, pero si se me escapa alguien, pues, adelante puede presentarse. Bueno, pues, iniciamos, entonces, con la clase de este día. Bueno, ya les compartí los temas que vamos a ver ahora dentro del tema, el plato de este día es la función indirecto. Les voy a compartir ahorita pantalla. Como les decía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Díaz y, pues, acá estoy también presente para aprender un poco más, ¿verdad? Excel es una herramienta de trabajo súper importante y que, igual, ¿verdad? Nunca se deja de aprender con ella. Y, pues, aquí estamos para darle con todo, para poder aprender. Gracias. Ok. Excelente, Juan. Bueno, aquí estamos para aprender, ¿verdad? Estamos para aprender todos. Como les decía, este día vamos a iniciar con la función, la función indirecto. Bueno, ustedes saben, hay muchas, muchas funciones que tiene Excel, pero más que todo hay un grupo de funciones que son las que más se utilizan. Entonces, vamos a ir viendo ciertas funciones que son interesantes, como funciones de búsqueda, funciones de cálculo. Creo que en niveles anteriores ya las han visto. Hoy las vamos a ver con un poquito más de dificultad. La función indirecto es una función de búsqueda y es una herramienta muy versátil que permite referenciar celdas o rangos de una manera dinámica. En lugar de especificar una referencia de celda de forma estática, esta función permite utilizar una cadena de texto como argumento para construir una referencia a una celda o a un rangos. El tema de referencia, igual, vamos a dedicarle una clase a los temas de referencia de celdas. Igual creo que ya lo han visto, pero aquí lo vamos a ver más a profundidad. Hay temas bien importantes, hay conceptos bien importantes que usted tiene que manejar. Por ejemplo, qué es referencia de una celda, qué es un rango de una celda, cómo nombrar un rango de una celda. Esos son temas que usted ya tiene que dominarlos, porque aquí lo vamos a ocupar. Sé que es muy útil esta función indirecto cuando trabajamos con hojas de cálculo que cambian constantemente, ya que nos actualiza automáticamente las referencias a medida que los datos se modifican. Probablemente ahorita... Permítame un momento... Probablemente ahorita ustedes no entiendan el concepto de la función indirecto, porque sí, les voy a decir, es un poco difícil de entender, pero ya con los ejemplos o con las prácticas, ustedes se van a dar cuenta de la utilidad que le pueden dar. ¿Qué es lo que hace básicamente la función indirecto? Pues devuelve una referencia a celdas o rango de celdas, y esta referencia no cambia. Es decir, si nosotros cuando tenemos, insertamos celdas, ya sea en filas o columnas, debido a las referencias relativas, estos valores se mueven. Pero si usted usa la función indirecto, este valor se va a mantener, porque va a estar haciendo referencia a la celda que usted ha nombrado en la función indirecto. Dice que también se utiliza cuando yo quiero que la referencia a una celda sea invariable. Entonces, aunque usted inserte nuevas filas, la referencia no va a cambiar. Bueno, la función ya la vamos a ver en los ejercicios, qué es lo que lleva. Ustedes saben que toda función lleva argumentos, y los argumentos son las partes que conforman la función. La función indirecto tiene dos argumentos, uno que es la referencia, que es obligatorio, y el otro es opcional. Por lo general, siempre el segundo argumento es opcional, y en los ejemplos vamos a ver en qué consiste. También esta función puede ser utilizada para crear una referencia a partir de una letra y un número, dando forma a la dirección de la celda, de la cual deseamos obtener la referencia. Bueno, ¿qué es entonces todo esto de indirecto y de referencias y de celda? Sabemos que las celdas están conformadas por columnas y filas. Entonces, usted sabe que el nombre de una celda es columna y fila. Entonces, la función indirecto lo que nos permite es que nosotros podamos, a través de una referencia, darle, tomar el valor de esas celdas. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito y vamos a llenarlo con ciertos valores, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner algunos valores al azar. Para que vean ustedes el efecto. Vamos a poner estos valores por aquí. Clidenciado, perdón. La verdad es que no ha mandado el adjunto. El adjunto, este archivo. ¿El archivo? Sí. No, todavía no. Luego se los comparto. No sé si, bueno, lo que hago yo con los grupos es que hacemos los ejercicios y ya cuando están los ejercicios realizados. Al final les comparto yo por medio del chat el archivo. Ok. Entonces, veamos entonces qué es lo que hace la función indirecto. Vean bien. La función indirecto lo que hace es que me hace referencia. Bueno, una referencia estática es que yo dijera igual celda de uno. Esta es una referencia, una referencia relativa, ¿verdad? Porque yo le estoy diciendo, mire, tráigame el valor de la celda de uno. Igual yo le puedo decirle, tráigame el valor de la celda de tres. Tráigame el valor de la celda de dos, de tres, de cuatro. Y esto es lo que se conoce, creo, es una referencia estática, ¿verdad? Una referencia relativa. Y yo me traigo los valores y que también si yo hiciera un barrido, automáticamente él lo llena. Esas son referencias relativas. La función indirecto la ocupamos nosotros para hacer referencia a otras celdas para obtener el valor de una determinada celda. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de la función indirecto? Vamos a ver acá, vean. La función indirecto, ponemos la función y luego dice que devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Quiere decir que él va a estar esperando que le demos como referencia el argumento de un texto. Y aquí le vamos a decir que quiero que me traiga el contenido de la celda y la referencia va a estar en la celda G2 más la celda G3. cuando esos valores, cuando no hacen alusión a una celda, entonces le va a dar un error, ¿verdad? Un error de ref. En los errores creo que ustedes ya han visto que hay diferentes tipos de errores en el uso de las funciones. y ref es cuando él no encuentra esos argumentos que nosotros estamos poniendo. En esta ocasión yo le voy a decir, mire, la celda que voy a yo, a la que voy a hacer referencia, creo que ya sabemos también que nosotros para nosotros para sumar dos textos, pues usamos el Anfersand, ¿verdad? Ahí le estoy diciendo que la celda de referencia para obtener el valor es la celda que está, va a estar conformada por las celdas G2 y G3. Eso le estoy diciendo ahí. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, aquí columna, ya sabemos que la columna es lo que va arriba, y la fila es lo que va horizontalmente. Entonces si yo le pongo D2, si se fijan, me está trayendo el valor que se encuentra en la celda D2. ¿Y cuál es el valor que se encuentra en la celda D2? D2. Entonces la celda D2 tiene el valor de 4. ¿Ok? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, la celda C3, vean, me va a volver la celda C3, es esta. Me devuelve el valor de 3. ¿Ok? Si yo le pongo la celda, por ejemplo, columna D, fila 5, me devuelve el valor de 1. celda B5, B5, me devuelve el valor de 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la función indirecto. No se va a traer una referencia directa a la celda, sino que lo hace referenciando a otras celdas. Eso es todo lo que hace la función indirecto. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué nos sirve? Ya vamos a ver un ejercicio que es muy útil cuando usted quiere hacer búsquedas, cuando usted quiere hacer consultas, etcétera. Pero también, para ponerles acá un caso, imagínense que yo quiero insertar acá una, quiero insertar una fila. Entonces, marco el rango de celdas y le voy a dar insertar. Y acá le voy a decir que me las desplase hacia abajo. Ok. Entonces, si se fijan acá, en las referencias estáticas, me desplazó todos los valores. Sin embargo, acá solo me desplazó el valor de de la celda donde se encontraba el dato. Si vamos a insertar otra más y le ponemos que yo quiero la celda de dos. Si se fijan aquí por referencia estática, él lo que hizo es que fue incrementando relativamente los valores de las celdas. En cambio, acá sigue haciendo referencia a la celda de dos y ve que ahí ya no hay cero. Porque él se mantuvo con este valor. Veamos el efecto nuevamente. Voy a eliminar estas dos filas. Eliminar hacia arriba y vean la celda de dos es cuatro, ¿verdad? Entonces, acá la celda de dos por referencia estática decimos que es cuatro. Aquí dice de dos y acá dice exactamente cuatro. Pero, ¿qué pasa si yo inserto acá dos filas? Vamos a insertar dos filas. y me voy a desplazar hacia abajo. Entonces, acá de dos ¿cuánto tiene? Ah, hoy tiene cero. Pero acá si se fijan donde estaba de dos él puso otra la otra celda según la inserción que usted hizo. Entonces, el valor varió. En eso consiste la función indirecto que él se mantiene un valor aunque usted inserte ya sea filas o columnas. Vamos a dejarlo como estaba entonces. Si ustedes entienden bien el concepto de referencia relativa pues van a notar cuál es la diferencia entre una referencia normal de Excel que es la referencia relativa y la función indirecto que hace referencia a otras celdas. Perdón, que hace referencia a la celda que usted está buscando pero a través de otras celdas. Ahora, también usted puede hacer referencia a otras celdas asignándole asignándole un valor específico, un nombre específico. Entonces, por ejemplo, como yo quisiera a la celda A1 quisiera asignarle un nombre específico o por ejemplo a la celda A2 supóngase que A2 es 25 y vamos acá a supóngase que usted a la celda A1 quiere asignarle un nombre. ¿Cómo le asignamos nombre a una celda? Vamos a ver quién me ayuda. A la celda A1 yo quiero asignarle el valor de valor max porque es mi valor máximo. ¿Cómo le asignamos nombre a una celda, señores? Por ejemplo, supóngase que usted aquí tenga el valor 1 que vamos a poner 7 y a esta quiero asignarle el nombre de valor mínimo, valor mínimo. ¿Cómo le asignamos nombre a las celdas o a un rango de celdas? ¿Algún voluntario? Y eso Carlos López adelante. arriba arriba de la celda de la columna A se puede desplegar aquí donde dice A5 perdón. Entonces al editarlo usted le puede poner el nombre que quiere de la celda que está posicionada o marcada y a esa celda queda con ese nombre. Excelente. ¿Cómo se llama este cuadro? Se llama cuadro de nombre. ¿Verdad? cuadro de nombres. Vean. Otro tema que ustedes deben dominar también son los nombres la nomenclatura técnica de Excel. ¿Verdad? Usted sabe que esta es la barra de fórmula y este es el cuadro de nombres. Como nos dijo Carlos López nos ubicamos en la celda de acá. Por ejemplo acá nos ubicamos en acá y aquí yo le puedo poner un nombre a esta celda por ejemplo valor min por ejemplo. y ahora esta celda ya no se va a llamar a 5 sino que se llama valor min estamos claros que la intersección de la columna con la fila es el nombre de la celda en este caso la columna B interceptado con la columna con la fila 5 es el nombre de la celda B5 ¿Verdad? En este caso le hemos puesto a esta celda le hemos puesto valor min vean y a esta celda le hemos puesto a la celda A1 ya no se llama celda A1 sino que se llama celda valor max aquí le asignamos también nombre a esta celda entonces con esto yo puedo hacer referencia a la celda a la celda de invención en este caso sería indirecto de en este caso no le voy a decir de la celda A1 ¿Verdad? porque la función indirecto lo que hace es que a través de otra celda es que él llama el contenido de la celda a la que estamos haciendo referencia entonces en este caso yo en la celda F7 he puesto el valor max que es como se llama la celda A1 entonces ahí solo le voy a decir indirecto de F7 y lo que me trajo fue el valor de la celda A1 ¿Pero por qué? porque la celda A1 se llama valor max y ese valor max es el que yo tengo acá entonces yo quisiera hacer referencia al valor mínimo entonces yo tendría que decir indirecto ¿cuál celda sería acá? puede ser de la A5 ¿verdad? porque esa es la celda real y la función indirecto trabaja siendo referencia por medio de otra celda entonces acá yo necesito otra celda que me esté nombrando la celda A5 que en este caso se llama valor min lo que voy a poner aquí en esta valor min ¿verdad? y ahora sí hoy sí puedo usar la función indirecto y le voy a decir que en la celda F8 hace referencia a la celda valor min y vean me trajo el valor 1 es esto entonces aquí podemos ver que en este caso busca la celda con el nombre que se encuentra en la celda F7 o sea en el nombre de la celda F7 que es valor max y como la celda A1 ha sido definida con el nombre valor max devuelve el valor de dicha celda que es 50 ok entonces esto es lo que hace la función indirecto señores vean fácil aquí está el ejemplo de la función aquí hemos aprovechado para concatenarla a través de un ampersand pero igual yo puedo decirle yo pudiera poner por ejemplo directamente el nombre de la celda verdad en las referencias y él me lo va a entender entonces acá yo le puedo decir B 7 y me va a traer me va a traer 0 porque me trae 0 la celda B 7 vamos alguien si entendieron la función porque me trae 0 si yo pongo acá B 7 porque no hay ningún valor correcto verdad aquí en la celda B 7 que es esto no hay nada vean entonces pone 0 pues pero si ponemos B 4 me devuelve el 2 que es este valor ok estamos claros por ahí señores como usamos esta función indirecto ahorita ahorita como les digo ustedes pueden decir pero este cuál es la utilidad nada más bueno ya les expliqué brevemente una de las utilidades pero pero se ve más clara en la utilidad como les digo cuando ya nosotros hacemos algún tipo de búsqueda o algún tipo de consulta y eso funciona no solamente en una hoja especificada sino que usted puede hacer referencia también con la función indirecto a otra hoja es decir usted puede poner una celda puede traer el contenido de una celda a través de referencias aunque este contenido esté en otra hoja en este caso le vamos a decir que por ejemplo que en la en la hoja 1 que es donde yo tengo mis valores estos están en la hoja 1 yo de igual manera puedo extraer valores en esta otra hoja que se llama indirecto 2 entonces si yo quisiera hacer una referencia una referencia normal yo lo que hago es que le pongo acá igual me voy a la a la hoja señalo la celda y le doy enter vean entonces acá me trae directamente el contenido de la celda de 1 de la hoja 1 es decir este dado pero recordémonos que si este dato y estas celdas se desplazan entonces acá él también lo va a desplazar verdad si yo le inserto dos filas aquí ya no va a ser de uno sino que va a ser de tres ok vamos a hacer una copia acá para que él a través de referencia relativa él traiga los demás valores vean entonces trajo los valores de la de la de dos de tres de cuatro vamos a poner hasta de la de cinco ahí está esto es con referencia relativa verdad o sea lo normal que usted utiliza en Excel qué pasa si yo quiero traerme el valor de la celda valor más por ejemplo entonces yo tengo que nombrar por ejemplo en una celda tengo que nombrar vamos a hacer aquí ok tengo que nombrar la celda con la que voy a hacer referencia y luego utilizo la función indirecta y acá no necesito yo hacerle referencia al libro porque cuando usted nombra celdas ese ese nombre o ese nombre que usted le ha dado un rango de celdas le sirve en todo el libro así que no necesito yo irme a especificar de qué libro verdad de qué hoja perdón solo le voy a decir indirecto de a 8 y es lo que va a buscar qué es lo que está en la celda a 8 es el nombre de una de una celda entonces vean él nos ha venido a traer este valor trabajar con rangos con nombramiento de celdas también es una gran utilidad que ustedes tienen que dominarla perfectamente bien entonces pero cómo me voy a traer yo entonces por medio de referencias indirectas el contenido de las celdas de la hoja hoja 1 entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a armar todo el argumento de la función indirecto para ir a traernos esos valores primero primero me dice de qué hoja quiero traer yo el valor yo le voy a decir que es de la de la hoja 1 aquí le estoy poniendo el nombre de la hoja en este caso hoja 1 ok hoja 1 qué columna bueno yo le puedo decir la columna d por ejemplo y las filas le voy a decir de la fila 1 2 3 4 entonces acá por medio de la función indirecto yo me voy a ir a traer el contenido de las celdas a las que estoy haciendo referencia con estas celdas indirectas se entiende se entiende señores lo que estamos haciendo entiende la utilidad de esta función si se comprende perfecto entonces vamos a usar aquí entonces la función indirecta yo le voy a decir mire tráigame el contenido de la celda en este caso de la celda en este caso sería la celda D2 más la celda C2 ok vamos a ver que pasa acá ok vean aquí aquí lo que me está diciendo D2 más C2 entonces cuánto D2 más C2 es D1 verdad es D1 entonces él me está devolviendo este dato que tengo acá arriba vean porque yo no le he especificado que es del otro libro verdad de la otra hoja perdón si yo esto arrastro acá me está devolviendo valores erróneos ya vamos a ver por qué porque acá yo tengo que especificarle que también de qué hoja quiero ir a través esos valores no son de la hoja donde estoy actualmente sino de la hoja que tengo en la columna A en la columna A entonces ya ahí usted arma su función de otra manera verdad siempre utilizando la función indirecto pero yo lo voy a concatenar también con el nombre de la hoja es decir en este caso sería A2 y cuando yo quiero hacer referencia a un libro tengo que usar este simbolito que es el simbolito de este de admiración vean más no dice entonces acá él se está yendo lo que está armando acá es toda la referencia completa incluyendo el libro entonces A2 que contiene A2 hoja 1 le 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 concateno o le uno el símbolo de admiración porque esto es el que se usa para hacer referencia a una hoja y le concateno también B2 que tiene D y C2 que tiene 1 entonces acá el sí me está yendo a traer el valor de D1 en la hoja 1 veamos cuál es D1 en la hoja 1 el valor es 2 sí ¿verdad? entonces acá ya solo nosotros solo copiamos y veamos qué hace veamos dice que los valores de la celda D1 D2 D3 y D4 son 2 4 6 8 veamos si es cierto 2 4 6 8 vamos a ponerle aquí otro valor por ejemplo 9 vamos a sumarle entonces aquí nos da ref ¿por qué? porque está haciendo referencia a la celda B6 y C6 que están vacías ¿vean? nosotros aquí le ponemos D 5 igual nos va a dar error porque el libro nos está pidiendo la fórmula nos está pidiendo también la hoja entonces nos falta ponerle acá a 1 y ahora sí ¿vean? nos trajo el valor que nosotros andamos buscando entonces de esta manera se usa la función haciendo referencia a a otra hoja ¿ok? ahora bien quiero traerme el valor acuérdense que aquí también pusimos el valor mínimo quiero traerme el valor mínimo para acá para la celda B9 entonces un voluntario que me ayude haciendo uso de la función indirecto por favor ¿cómo tendríamos que armar esa función? esa función ya tenemos ejemplos aquí les voy a poner también el ejemplo como hicimos para traernos el valor máximo ¿vean? veamos ¿cómo haríamos entonces? ¿cómo construiríamos la función para traernos el valor min? en este caso valor min le pusimos hay una celda que se llama valor min ¿verdad? ¿cómo haríamos estimadísimos? participen por favor o pregunten si no se han entendido algo le pondría un texto en la A9 que diga valor mínimo valor mínimo ¿verdad? es como le pusimos a la valor mínimo a la a la celda B9 le pondría igual igual en directo selecciona la la celda A9 A9 cierra paréntesis como muy bien usted lo dijo no es necesario buscarlo en la hoja ya que lo rastrea en todo el libro correcto así es muy bien y le damos enter así es ¿verdad? correcto cuando una de las grandes ventajas de usar nombramiento de celdas es ese ¿verdad? que usted le especifica que ese nombramiento a usted le sirve en cualquier hoja que usted tenga le sirve ese nombramiento ¿ok? entonces acá está ¿verdad? lo mismo indirecto no le va a decir indirecto a la celda donde tiene el contenido sino que indirecto a la celda que está haciendo referencia a esa a esa celda que tiene el contenido bueno para llamarla ahí del otro libro ¿cuál fue la fórmula? para llamarla del otro libro acá vean aquí como es una referencia directa él solo le construyó la fórmula vean miren y le puso ese Anverson ¿verdad? hoja 1 admiración del 5 él ya se sabe se fue a la otra hoja en este caso como nosotros estamos trayendo el contenido por medio de la función indirecto tenemos que construir el argumento haciendo referencia a la a otra celda entonces ahí está la fórmula ¿verdad? es lo mismo que acá ¿verdad? usted nada más que usted usa con capina todos los textos para que al final hagan la misma fórmula que se puso aquí haciendo referencia haciendo referencia acá está la fórmula si quieren en realidad ¿qué es lo que contiene esto? ¿qué es lo que devuelve? vamos a poner acá el ejemplo para que vean cómo lo arma vamos a poner vamos alo Ahí está, ¿verdad? Es como que yo hiciera esto. ¿Ven? Ahí está. Eso es lo que está acá. O sea, todo el texto que construimos, que le metimos a la función indirecto, es esto que está acá. Gracias, Ligui, ya me funcionó. Fíjense que no me funcionaba porque la hoja tenía un nombre separado. Ah, sí, sí. Gracias. Sí, este nombre, este nombre que usted va a poner acá en hoja, tiene que ser exactamente igual, si no, no no lo va a entender, ¿verdad? Ok. Entonces, siempre haciendo alusión a el nombramiento de de celdas y de rango de celdas. Por ejemplo, si yo quiero ponerle a todo este rango de acá, vean, a esto le quiero poner valores máximos, por ejemplo. Ya vimos que a esta le hemos puesto valor max, a esto valor min, y a todo este rango le quiero poner valores máximos. Entonces, como nos dijo el compañero anteriormente, yo me ubico sobre la celda y en, acá, en el cuadro de nombres le pongo el nombre que quiero. Cuando usted quiere nombrar un rango es lo mismo. Usted marca el rango, marca el rango y aquí en cuadro de nombres le pone el nombre. Por ejemplo, aquí le voy a poner yo este valores m. Ok. Entonces, ahora este rango se llama valores m. Ahora, a este rango yo le quiero poner B, le quiero poner, por ejemplo, B50, por ejemplo. Aquí le quiero poner yo. B50, a este rango. Vean. Ahí no se puede, ¿verdad? Algo bien importante que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de nombrar rangos, nombrar celdas, es que ese nombre no tiene que hacer referencia a la nomenclatura del nombramiento de celdas. Es decir, no puedo poner yo un nombre que empiece con una letra de las columnas que tiene Excel y que termine con un número de las filas que tiene Excel. Entonces, esos nombres tienen que ser escogidos. Tienen que respetar esa regla. Pero resulta que acá le puse yo a este rango valores m y me dicen, no, este no quiero que se llame valores m, sino que valores max. Este se llama valor max, pero quiero que el rango se llama valores max. Entonces, me dicen que borre este rango, este nombramiento que hice de valores m. ¿Cómo hacemos para borrar ese valores m, señores? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo le cambio nombre a este rango que le puse valores m? Yo ya no quiero que sea valores m, sino que valores max. ¿Señores? Yo pienso, voy a dar mi opinión, yo pienso que de la misma forma que puso el nombre o cambió el nombre, solo le tuviéramos que cambiar una vez más el nombre. Ajá. Aquí dice, ¿sí? También puede usar la barra de fórmula está el administrador de nombre. Ahí puede. ¿Verdad? Es correcto. A eso quería llegar. Vean. Este, según lo que nos dijo el compañero anterior, yo no puedo acá decir, voy a borrar esto. Eso no me lo permite Excel. ¿Verdad? O no puedo decirle yo aquí, este, le voy a poner a esto valores max. No me lo permite porque ya le puse un nombre. Entonces, usted puede rápidamente nombrar celdas o rango de celdas acá en el cuadro del cuadro de nombres. Pero, si usted quiere cambiarles nombre o eliminar nombres, entonces, ahí sí ya tiene que hacerlo a través de la herramienta fórmulas. Vean. Aquí en la cinta de opciones, fórmulas, administrador de nombres. Desde acá, sí, yo ya puedo modificar o eliminar un nombramiento que tenga. Entonces, aquí en el administrador de nombres usted tiene todos los nombres que ha asignado a un rango o a una celda. Entonces, yo aquí voy a buscar valor max, valor m que puse. Valor m. Y aquí sí ya puedo eliminarlo o puedo modificarlo. Vean. Si lo queremos eliminar, lo elimino acá. Aceptar. Y si ya me lo eliminó, vean. Marco el rango. Y le puso valores max. Lo que yo le había puesto valor, valor, valores L. Entonces, les dejo esa nota por ahí que también para administrar nombres de celdas o rango de celdas tienen que hacerlo a través de fórmulas administrador de nombres. Bueno, nos vamos a quedar aquí estimadísimos. Les voy a estar compartiendo este archivo mañana cuando terminemos los otros ejercicios de la función indirecto. y nos vamos a quedar acá. Y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Espero que descansen y tengan muy buenas noches. Buenas noches igualmente. Muchas gracias. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video